muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch jugando con una skin tomolona pero que el punto de mira es una mierda es decir esta skin como tal de ashe no está mal lo que me encanta es el bop que es la leche pero hemos dado menos vamos no hemos dado ni un baling en este vídeo porque motivo porque a mí el punto de mira que le han puesto a este arma que ya lo están cambiando en el ptr vale lo están haciendo un poco más opaco te desenfoca mucho la vista y no eres capaz de atinar bien por lo menos a mí sí me afecta yo he visto otros streamers y otros youtubers que dicen que no le afecta a mí sin embargo sí pero bueno hemos hecho lo que hemos podido con esta skin yo me he cambiado ya esta skin yo no quiero llamar ashe bruja pero espero que os guste el vídeo ya sabéis si no estáis suscritos que ayuda mucho al canal darle al botón de suscribiros darle a like y compartir para que puedan llegar a vuestros primos amigos o hermanos nos vemos en los próximos vídeos adiós bueno vamos a atacar con ashe bruja que la skin está muy guapa pero la mira es una mierda mierda bueno pues lo dicho vamos a atacar con vamos a atacar con ashe bruja vale vamos a bueno vamos a ver qué tal y y bueno yo digo yo os adelanto que no voy a dar ni un baling vale porque esta mira es una mierda vale a mí no me gusta y hay mucha gente también que se está quejando de este tema pero bueno vamos a hacer lo que podamos vamos a la skin no está nada mal de hecho a mí me gusta más a bob que la propia que la propia ashe pero pero bueno vamos a vamos a ver si hacemos algo con esta con esta mira vale ya nos ha visto está uno ya se ha llevado calentito vale vale las torretas me las he quitado en el medio perfecto perfecto oh the fuck punto justo tío está en el punto justo y yo me he quedado justo ahí para ver también me ha pegado bien me ha pegado bien está bien posicionado está bien posicionado pero hay que hacer haría falta un escudo que no tenemos que vamos con un equipo troll para variar cada vez que grabo vamos con un equipito ahí medio troll vale venga ya no hay torreta compañera hay que entrar Voy por arriba ¿Hay heal? Creo que no, ¿verdad? Vale, hemos matado a uno ahí Pero necesitamos Necesitamos un poquito de Sanación Vale, las torretas las ponen ahí para la salida Eso está muy bien, pero Tengo que sacarme a Bob Ya Hay que estar escondido, ¿vale? Lo he dejado super low No, está uno, ¿eh? No, no Lo he dejado 39, no he podido Bueno, bueno, esperamos Y podemos ahora, ¿eh? Podemos ahora Bueno, está aquí para curarme Regular, ¿eh, compañero? A ver, compañeros Que estáis ciegos, perdidos, chavales Me va a matar, tío Increíble, tío Qué manera de Hacer over-stender, tío Y que el equipo no haga nada What the hell ¿Se ha ido soldados? ¿Lo matáis o qué? ¿Qué? Ya está bien, compañero Lo duerme Muchazo Bob, haz algo Aunque sea empujo un poco, hijo ¿Me meto? ¿Me meto? Bueno, pues ahora mismo Lo estoy haciendo yo todo, la verdad Mis compañeros Mis compañeros no están haciendo mucho Y se cogen una Phara Se cogen una Phara con una Ashe Con un Genji Con un Swordier Con un Hanzo Se nota que estoy jugando Se nota que estoy jugando En una rápida, ¿verdad? De las antiguas No, me voy a esperar a Hill Porque Bueno, todavía tenemos tiempo para mover Mi equipo ahora mismo no está haciendo nada Dunphy está por ahí detrás No sé qué cojones Dunphy no es Bastion Están reventando Están reventando, tío A ver si los compañeros Vamos compañeros Vamos compañeros Vamos a mover El Soldado no está jugando mal Ojo El Soldado está jugando Ese Soldado muy bien Lo que pasa es que no tenemos escudos Ahora mismo ¿Y por qué tengo que mover yo, tío? Venga, moveré yo ¿Qué voy a hacer? Vuelvo en seguida Vuelvo en seguida Allá va La carga avanza Admiro tu eficacia Buena Bueno, ellos han activado también el Bob Bueno, podemos esperar todavía Tenemos tiempo Tenemos tiempo de sobra ¿Qué haces? Loco agachado Vente, vente Que te vea Que me queda uno Estabas a uno, tío Estabas a uno, loco Oh, the fuck Yo también estaba a uno Tenemos una Mercy Ahora por lo menos tenemos una Mercy A ver si Estábamos Ah, bueno Es que ahí lo estaban curando Claro La diferencia entre tener un heal y no En la Teamfight entera se ha llevado Bueno, en la Teamfight no En la pelea uno contra uno que tengo yo con él Todas las veces los he dejado uno Pero bueno Vale, perfecto Pero no me esperan a llegar No llego, no llego, no llego ¿Movemos? No, no, que va ¿Qué va, compañero? Vale Vamos a ver que Bob Hagas algo ahí los dos parados Muy bien, compañero Necesito un poquito de sanación Me quemo y me muero Voy a morirme No hay heal No hay heal, tío Voy a morir ya, ¿verdad? Necesito heal, tío No, no tengo heal, compañero Vale, hemos movido Pero no tengo heal, tío No tenía heal, tío Ya estaba bien Es que no podía No podía por él Me dar vueltas ahí dos horas, tío Necesitaba heal Gracias por el res Tienen que morir esos dos Están a uno No mueren No hay que ir atrás, compañero Hay que ir atrás Que no se te puede ayudar, tío Necesito sanación Venga, compañero Seguimos Venga, cárgame el Bob Que ganamos Cárgame el Bob No cargo el Bob Si lo cargo Vale, ellos también han tirado el Bob Bueno, tenemos ahí Uno por otro Se están medio matando los bosses Vale Vamos con la racha Me mata Necesito heal, compañero Va a tirar la ulti, ¿eh? Vale, buena Vale, podemos, ¿eh? Muy buena Qué trabajito ha costado, compañero Qué trabajito ha costado Gigi Siempre Bueno, vamos al lío, ¿no? Tenemos por lo menos un heal Tenemos un casquecillo A ver si pone buenas pompas Vamos a ver qué tal podemos hacerlo Si vemos que eso Cambiamos a Otro personaje Vale, hay un Lucio ahí arriba Tres Tres Dos Uno Fuerte Comienza el ataque Uh ¿No están arriba? What? ¿Dónde están? ¿Dónde están defendiendo? What the fuck Gracias A uno Doofy Lo sabía, tío Y viene a por mí, chaval Siempre me pasa igual, loco ¿Por qué tengo la puta negra? Y lo había escuchado, ¿eh? Tengo la puta negra ¿Por qué todos los Doofy Vienen a por mí, tío? ¿Por qué todos los Doofy Vienen a por mí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? A tu casa, H ¡Ay, no! Bueno, no he pegado ahí dos mochazos Me he reventado ahí a la Tracer Vamos al siguiente punto Vale, ese le he dado ya Le he dado ya y lo he puesto calentito También nos ha tocado un equipo en contra Troll Menos mal que no siempre me tocan a mí los Troll En mi equipo Vamos a romper eso Vale ¡Wow, tío! Otra vez ha dado por mí Nada, sin problema Nada, ha dado por mí Nada, ha dado por mí Ya está, tío Nada, ha dado por mí No pasa nada Mientras que me mata a mí Gracias Buen res Vale, me están pegando Le han dado por mí Ese de un fin no se asoma, tío Si me saco un bob rápido ganamos la partida, ¿eh? Otra vez por mí Tiene que morir hasta uno ¿Qué haces, animal? ¿Entramos? ¿De nada, res? Bueno, esperemos que mi equipo... No, no, que nos han aniquilado, tío La ha tirado mal Ha llegado Hanzo Y ha matado... Ha llegado Hanzo Y ha matado a cuatro del tirón Está curando bien Está curando bien dentro de lo que cabe Le daré What the fuck Vaya mierda de mira, tío Vaya mierda de mira, chaval La mira de esta skin es una mierda De hecho Se ha quejado muchísima ¿Qué encojones me está dando, tío? Estoy escuchando a... ¿Hanzo por aquí detrás? Estoy escuchando algo, ¿eh? No vea, tío Cada vez que me asoma la puerta Me da alguien, ¿eh? Y vienen... Pero vienen sin conocimiento, ¿eh? Te voy a dar la del tigre, compañero A uno, vámonos, señores ¿Haces algo? Hay que entrar Hay que entrar, compañeros Ya me he tirado ahí la... Bueno, 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 bueno No, what the fuck ¿Qué ha pasado, tío? Venga, venga, venga Que se pilla Pero es que, tío El equipo no está acompañando, tío ¿Por qué no terminamos de entrar, compañero? ¿Era tú que se llama? ¿Druck? Vámonos Vale Hay que entrar, tío Pick, se entra, tío Eso es así Pick, enter Pick, enter Voy a tener que poner el audio Voy a tener que hablar Pero ya Vamos a hacer call Vámonos Pero venga, Reinhardt Muy bien, Reinhardt Para dentro del punto Vale, muy buena esa Sí, señor Ahora sí Cuchar un poquito Y Y, compañero Tú no entras aquí todavía Pues ahora sí Bueno, y, z, y, z Tampoco tan difícil, compañeros Pero vale Nanoplay Bueno, gente Pues nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado La verdad que con esta Ashe Es muy difícil apuntar De hecho De hecho voy a hacer una cosa Mientras que despido el vídeo Mientras que despido el vídeo Voy a hacer una cosa Galería de héroes Ashe Aspecto Hasta luego Bueno Sí, 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 sí Hasta luego Hasta luego, bruja Y nos ponemos infernal Porque el punto de mira No tiene nada que ver Uno con el otro Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo con Ashe Nos vemos en el próximo vídeo Atentos porque os voy a intentar Traer algo con Orisha El próximo Próximo Orisha o Lucio ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por el apoyo Que les estoy dando A los vídeos de Overwatch Atentos porque esta semana Se viene más Overwatch Y el comienzo de la semana Que viene con Call of Duty Nos vemos Muchísimas gracias a todos De verdad Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!